Buenas tardes, tengo que confesarles que el día de hoy es un día que mi corazón late de alegría y late de alegría por muchas razones, primero porque puedo estar aquí con ustedes compartiendo este momento tan hermoso y este momento que nos llena nuestro corazón no solamente de alegría sino de una profunda reflexión qué importante servir, cómo nos llena de felicidad poder dar un poquitito a los demás cuánto le tenemos que agradecer a nuestro Señor que podamos tender una mano amiga a quien mucho lo necesite pero luego resulta de que solitos no vamos a ningún lado y resulta que en el camino nos encontramos siempre con gente buena con instituciones que saben de responsabilidad social y con instituciones que se comprometen en el servicio a los demás y hoy estamos aquí compartiendo este momento con Big Bola muchísimas gracias a ustedes de Big Bola que nos permiten que el sueño de muchos niños, de muchas niñas, de muchos adultos se pueda hacer realidad y ya lo decía muy bien Graciela el poner una silla de ruedas en cada una de estas personitas no es cambiarle la vida a una persona es cambiarle la vida a una familia no es darle una silla común es darle una silla que le sirve de vehículo para que se pueda ni siquiera transportar de un lado al otro sino solamente moverse aún dentro de la casa que están en muchas ocasiones imposibilitados de hacerlo y en muchas ocasiones imposibilitados de que un familiar lo pueda hacer por su peso o por su tipo de enfermedad y luego al esfuerzo de Big Bola se suma también el esfuerzo de las presidentas municipales de las esposas de los presidentes que se suman también a ponerse un granito de arena de poder tener este listado y detectar a todas estas personas que van en busca de ayuda y que encuentran la ayuda cuando van y tocan la puerta de un hijo al final lo que aprendemos todos es que solos no vamos a ningún lado y que si nos tomamos todos de la mano podemos hacer muchas cosas y como decimos en la fundación sumas que multiplican y que mejor que multiplicar voluntades corazón, generosidad para poder dar un poquito de alivio a aquellas personas que tienen un dolor especial y no deben de ser ustedes los agradecidos nosotros tenemos que ser los agradecidos de poder tener la oportunidad de servirles y nosotros tenemos que redoblar nuestro compromiso de seguir trabajando intensamente intensamente hasta el último momento el último aliento de nuestro esfuerzo para poder sentir la alegría de ayudar ustedes nos hacen felices a nosotros cuando nosotros creemos que les hacemos felices a ustedes resulta que es al revés porque hoy aquí tomamos fuerza hoy aquí nos ilusionamos hoy aquí nos motivamos hoy aquí volvemos al trabajo y a la casa diciendo vale la pena vivir vale la pena trabajar vale la pena esforzarse y vale la pena ser una empresa socialmente responsable como lo es Bicola para dar ejemplo a muchas otras que todavía no nos son lo que le llamamos la filantropía en nuestro país que es justamente lo que hoy estamos viviendo recursos no del gobierno recursos privados recursos que pone una empresa en lugar de seguir con más viajes y con más acumulando riqueza decide compartirlo con la comunidad a la que pertenece eso hoy lo vemos quizá nosotros de manera natural pero hay muchas empresas que no lo son y este país nuestro este México nuestro necesita de empresas empresarios ciudadanos comprometidos ciudadanos comprometidos con el dolor ciudadanos comprometidos con la necesidad ciudadanos agradecidos con Dios y con la vida y ciudadanos dispuestos a compartir lo que tienen y tomarse de la mano con aquel que no lo tiene así es de que yo me voy de esta mi muy querida Sedaya que es otro motivo para estar feliz venir a esta ciudad que quiero entrañablemente llena de energía cargada de buena vibra como dicen los muchachos cargada de motivación a seguir buscando alianzas para la discapacidad a seguir buscando alianzas para la nutrición a seguir buscando alianzas para poder capacitar a más organizaciones no gubernamentales a seguir buscando alianzas para poder tener en Centro Fox más y más niños que vayan a vivir este programa de liderazgo que vayan a la escuela de música sin ningún centavo ojalá que algún día podamos tener aquí en Centro Fox ojalá que algún día también podamos hacer de muchos programas programas propios de este municipio y de nosotros municipios para poder multiplicar el bien así es de que hoy de verdad muchísimas gracias por llenar nuestro corazón de alegría hoy muchísimas gracias por volvernos a recordar que solamente vale la pena vivir cuando vivimos para servir y muchísimas gracias porque nos permite todos los días levantarnos con ese entusiasmo de que hoy tengo a alguien que está esperando que yo le dé algo mío y no necesariamente dinero sino también una sonrisa y una mano amiga que a nadie nos sobra y que siempre necesitamos así es de que Dios me los bendiga los queremos, los queremos de corazón muchas gracias a todos muchísimas gracias 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 presidente de la Gracias.